El hombre de la avioneta Los vendedores Ahí pasa ahorita con una consumcriptora La vienen a ver de muy lejos Todas las tardes viene gente nueva al parque Tanto como bailaristas, suscriptores, personas que vienen a ver a San Rito, a la Santa Mesa Mira quién es Mira, miren, miren Gracias a todos por esa manita, por ese like, muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos por esa manita Gracias a todos por esa manita Que yo me lo pedí, gracias Ahí está la Santa Mesa Mira, mira, la de San Rito Mira, mira, la de San Rito Mira, mira, la de San Rito